Miren el chucho, miren el chucho Voy a sembrar este arbolito de mango panader, voy a sembrar Es donde los arbolitos que he estado regalando Y ahí me van a disculpar, hay unos que me escribieron pero escribieron ya tarde Solo se les ha estado dando los primeros 20 que escribieron Que escribieron y comentaron la publicación a los primeros 20 Lastimosamente no hay más billetillo para haber comprado más árboles Mira, trae un poquito de agüita porque aquí está bien duro, abajo hay barro Para que blande la tierra Nadie me los ha dado a mí para que los regales Sino que ha salido de la bolsa de nuestra familia Yo tengo buena mano para sembrar Así dice mi mamá que tengo buena mano Y en sí quizás sí tengo buena mano porque Llega raro arbolitos así todos marchitos o flores todas marchitas Y la siembro Y se levantan y se prosperan Miren a Chucho le agarra a la loca, miren le agarra a la loca a Chucho con la carreta Miren le agarra a la loca, miren le agarra a la loca, miren le agarra a la locura a Chucho con la carreta Miren le agarra a la loca, miren le agarra a la loca ¡Va, mira! Miren le agarra a la loca, miren le agarra a la loca cuñada, pero es buena onda este perrito, va mi vieja, va mi vieja, molestalo vos, este Luca lo molesta, el chucho y le hace caso, va mi, este es de limon, bien, bien, ya, ahí ya van a salir los limoncitos, si, le voy a poner secreto para los popos, ahí está bueno, le he puesto secreto para que los popos no le vaya a dormir, está lindo, vos controlas a Nelo, mira a Nelo, se ha quedado quieto, ahí mira, ¿qué onda el viejo de él? mira, ya está viejo, así que nos vemos